bienvenidos en este canal testeamos todo tipo de estrategias de trading la gran mayoría de las estrategias que se pueden encontrar en youtube nunca han sido probadas o directamente te mienten sobre los resultados que pueden generar así que si quieres reviews honestas sobre estrategias de trading te invito a suscribirte al canal en esta ocasión vamos a revisitar la estrategia del RSI de dos periodos del famoso trader Larry Connors de esta estrategia ya hemos hablado en el canal en ocasiones anteriores pero ahora vamos a utilizar chat gpt para realizar un backtest automático para ver cómo es que se desempeña esta estrategia en las criptomonedas y bueno para quien no lo sepa Connors es un destacado trader autor y educador en el campo de la inversión y sobre todo es conocido por su enfoque en el trading de corto plazo y por sus estrategias de trading basadas en la estadística y la investigación cuantitativa primero vamos a explicar cuáles son los indicadores que vamos a utilizar el día de hoy la primera es una media móvil simple de 200 periodos la cual he coloreado de amarillo para que sea más simple de distinguir del fondo posteriormente tenemos una media móvil de 10 periodos y esta la he dejado de color turquesa y finalmente tenemos el RSI de dos periodos este va a ser nuestro indicador principal este es nuestro gatillo de modo que con él vamos a determinar en qué momento vamos a abrir nuestras operaciones en un momento les diré qué es lo que estamos buscando exactamente con el RSI ahora en lo que se refiere a estilo en el RSI tenemos esta media móvil encima yo la he removido también he removido la banda media del RSI ahora es importante que la banda superior que por defecto viene en el nivel 70 lo modifiquemos a 90 y el nivel inferior que por defecto está en el nivel 30 lo vamos a mover al nivel 10 y esta sería la configuración del RSI y son los indicadores para utilizar este sistema las reglas son bastante simples lo primero es la regla que aplica para la media móvil de 200 periodos si el precio está por encima de esta media móvil únicamente vamos a tomar operaciones al alza y por el contrario si estamos por debajo de esta media móvil de 200 periodos únicamente tomaremos posiciones en corto el siguiente paso es el gatillo para entrar a nuestra operación y para ello vamos a utilizar el RSI de dos periodos si por ejemplo estamos en una zona en donde el precio está por encima de la media móvil de 200 periodos lo único que necesitamos ver es que el RSI cierre por debajo del nivel 10 una vez que eso ocurra procederemos a abrir una operación en largo y cuando estemos por debajo de la media móvil de 200 periodos vamos a buscar exactamente lo contrario queremos ver cierres del RSI por encima del nivel 90 cuando esto se cumpla procederemos a tomar un short vamos a ver algunos ejemplos de operaciones al alza para también explicar cuál es el método que usaremos para salir de nuestras operaciones o tomar beneficios otra cosa que aclarar es que originalmente la estrategia de Larry Connors no tiene un stop loss de hecho él desaconseja utilizar un stop loss porque en su experiencia eso termina dañando el desempeño de la estrategia entonces de esto vamos a hablar un poco más adelante de si conviene utilizar un stop loss o no de acuerdo entonces de este lado tenemos al precio por encima de la media móvil de 200 periodos únicamente tomamos señales al alza así que de este lado el RSI cierra por debajo de el nivel 10 concretamente en 5.13 de modo que abrimos una operación al alza reitero no tenemos un stop loss y para cerrar esta operación lo único que estamos buscando es que el precio logre cerrar por encima de la media móvil de 10 periodos esa es la función que está cumpliendo esta media móvil es únicamente para determinar nuestros puntos de salida entonces una vez que el precio cierre por encima de esa media móvil nosotros vamos a concluir esta operación entonces así se vería de este lado tenemos otro ejemplo exactamente en esta vela el RSI cierra por debajo del nivel 10 de modo que aquí entraríamos otra vez a una operación al alza evidentemente esta va a ser una operación perdedora porque al momento de que el precio cierra por encima de la media móvil de 10 periodos estamos ligeramente por debajo de nuestro precio de entrada así que esta es una operación perdedora de este lado el RSI cierra en 9.21 así que aquí abrimos una operación al alza y finalmente el precio posteriormente cruza por encima de esa media móvil de 10 periodos así que es una operación ganadora esta estrategia de Larry Connors a pesar de que no tiene un stop loss tiene una tasa de acierto bastante alta más o menos un 70% así que ahora veamos ejemplos de operaciones a la baja muy bien de este lado como podrán apreciar el precio está por debajo de la media móvil de 200 periodos así que únicamente buscamos señales en corto aquí el RSI cierra por encima de el nivel 90 así que tomaríamos un short al cierre de esa vela esta se quedó bastante cerca de cerrar por debajo de la media móvil de 10 periodos pero no alcanzó a hacerlo me parece que más bien nos iríamos por esta vela ahí definitivamente el precio ya está cerrando por debajo de ese nivel posteriormente hay otra señal aquí adelante el RSI otra vez cierra por encima del nivel 90 en el RSI donde cerramos esa operación cuando el precio cierra por debajo de la media móvil de 10 periodos así que aquí llevamos dos operaciones ganadoras de momento aquí tenemos otra señal para entrar el precio cierra y el RSI está en 97 así que es una señal válida para entrar en corto ahora bien algo importante que mencionar es que no necesariamente tiene que ser una vela roja puede ser una vela verde que esté cerrando por debajo de la media móvil de 10 periodos para cerrar esta operación entonces aquí tendríamos que determinar qué está pasando exactamente aquí y de hecho creo que el precio el cierre está por debajo de esa media móvil de 10 periodos así que al menos para mí el lugar para salir de esta operación es al cierre de esta vela así que prácticamente es un break even y posteriormente tenemos otra señal para entrar en corto exactamente acá y cerramos esta operación completamente al cierre de esta muy bien entonces creo que con estos ejemplos queda más que comprendido cómo es que funciona esta estrategia ahora utilicemos chat gpt para programarla el proceso para crear el paint script de esta estrategia ha sido bastante sencillo únicamente necesitamos de cinco líneas para describir exactamente cómo es que funciona esta estrategia tanto las condiciones de entrada como de salida entonces chat gpt creó todas estas líneas de código sin embargo al momento de pegarlo en trading view me arrojó este error que yo se lo dejé aquí a chat gpt y entonces corrigió las líneas de código anterior y me dejó estas nuevas que ahora sí que funcionan entonces vamos a ver cómo es que se desempeña esta estrategia en diferentes activos así que ahora sí vámonos a configurar esta estrategia lo primero es cambiar el tamaño de orden de contratos a porcentaje de capital y vamos a suponer que estamos arriesgando el 10% de nuestro capital para cada una de estas operaciones entonces vamos a dar en ok y veamos los resultados solamente recordando que esta es una gráfica diaria vale de hecho se supone que esta estrategia está pensada para ser utilizada en la gráfica diaria pero vamos a ver cómo es que se comporta a través de otras temporalidades como por ejemplo la de 4 horas vale en el par btc usd tenemos una pérdida de un 11% tenemos 162 operaciones y de hecho esto parece ser contradictorio porque tenemos una tasa de acierto bastante buena de un 65% al menos para mí yo considero que una estrategia tiene una tasa de acierto alta cuando está por encima del 60% pero también es importante recalcar que la tasa de acierto no te dice nada acerca de qué tan rentable puede ser una estrategia y esta es una trampa que veo que muchas personas caen dentro de porque consideran que una estrategia con una tasa de acierto alta necesariamente es muy buena y no es el caso de acuerdo bien entonces tenemos un profit factor negativo por cada dólar que estamos utilizando para tradear a cambio recibimos 84 centavos vale entonces estamos perdiendo capital evidentemente tenemos un drawdown de un 26% y bueno resultados negativos en el par btc usd vámonos a ethereum en ethereum también los resultados son negativos pero no tanto como en bitcoin aquí tenemos una pérdida de un 0.57% prácticamente 100 operaciones abiertas 63% de tasa de acierto y un profit factor de 0.98 un drawdown de prácticamente un 15% ahora si nos vamos a bnb aquí es otra historia en bnb esta estrategia se ha desempeñado de una manera creo que bastante decente aquí tenemos prácticamente un 20% de ganancia 76 operaciones cerradas una tasa de acierto de prácticamente un 70% y aquí el profit factor es de 1.67 nada mal y un drawdown de 6.82% y finalmente vámonos al sp500 aquí tenemos una ganancia de un 10% tasa de acierto de un 70% sin embargo vean el drawdown tenemos un drawdown de un 15% comparado con un 9% de ganancia así que eso puede dar un poco de miedo vale entonces la estrategia parece que no se desempeña muy bien en la temporalidad diaria ahora vámonos a la temporalidad de 4 horas a ver si las cosas pueden cambiar un poco aquí estamos en el sp500 aquí tenemos una ganancia de el 11% 400 operaciones prácticamente un 70% de acierto un profit factor de 1.53 vámonos a bnb aquí bnb continúa desempeñándose bastante bien una ganancia de un 22% tasa de acierto de 65% profit factor 1.37 y además el drawdown es más pequeño aquí así que sería interesante ver por qué es que la estrategia particularmente está funcionando en bnb vámonos a ethereum aquí también tenemos ganancia de un 7% aunque el profit factor es bastante bajito solamente de 1.11 tasa de acierto casi un 68% y finalmente vámonos a bitcoin una ganancia de un 3% tasa de acierto prácticamente 70% un drawdown de un 7% vale entonces estos son los resultados de la estrategia de Larry Connors tal cual él la ha descrito ahora vamos a ver cómo es que se desempeña esta misma estrategia si le agregamos un stop loss bien entonces vamos a abrir la estrategia ahora con un stop loss y vamos a configurarla configurarla exactamente de la misma manera como lo hemos hecho con el script anterior nos vamos a ir a propiedades cambiamos contratos a porcentaje de capital y vamos a poner 10 tal cual como estaba en el script anterior entonces ahora sí vamos a ver los resultados primero en la gráfica diaria y bueno aquí pasamos de estar bastante negativos a tener un poco de ganancia prácticamente un 8% tenemos una tasa de acierto de un 60% aunque el profit factor es bastante bajito solamente de 1.09 y también el drawdown disminuyó a 12% vámonos a ethereum aquí tenemos una ganancia de un 2% que es bastante poco una tasa de acierto de un 60% profit factor también muy bajito y tenemos un drawdown de un 12% en bnb de hecho las cosas incluso mejoraron tenemos un poco más de ganancia prácticamente un 25% la tasa de acierto 65% profit factor prácticamente se fue hasta 2 y tenemos un drawdown de 6 y finalmente en el SP500 tenemos una ganancia un poco mejor que sin stop loss aquí es de 14.83 tasa de acierto de un 61% y un profit factor de 1.14 ahora vamos a cambiar la temporalidad pareciera que la estrategia se desempeña mejor estando en la temporalidad de 4 horas así que en el caso del SP500 aquí la ganancia es de un 12% tasa de acierto de un 60% profit factor 1.53 en bnb esta gráfica no me encanta tanto como en los ejemplos anteriores pero aquí tenemos una ganancia de un 11.46% tasa de acierto de un 60% profit factor de 1.14 y un drawdown de un 7% en ethereum también tenemos ganancia de un 7% tasa de acierto 63% profit factor 1.8 y finalmente en bitcoin también tenemos ganancia de un 5% y una tasa de acierto de un 62.01% y el drawdown disminuyó igualmente a 4.89 así que al menos por lo poco que hemos podido ver parece ser que en este caso un stop loss sí que le ha beneficiado a la estrategia y es que lo que ocurre con las criptos particularmente es que debido a la volatilidad que hay puede ser que quedes atrapado dentro de una operación en el mal sentido es decir estás perdiendo por ejemplo que estás en un short pero debido al movimiento tan fuerte con el que comienza a subir bitcoin el precio en ningún momento cruza por debajo de esa media móvil de 10 periodos así que te quedas en una situación bastante bastante mala muy bien señores muchas gracias por haber visto este vídeo es una estrategia que como reitero tiene una tasa de acierto bastante alta pero normalmente vas a tener profit factors bastante bajitos estás ganando pero de una manera marginal durante algún tiempo estuve utilizando esta estrategia pero con una gestión de riesgo diferente para intentar ayudarle justamente a tener un mejor profit factor pero finalmente la terminé abandonando porque la estrategia no me convenció muchas gracias por haber visto este vídeo déjenme saber qué les ha parecido esta estrategia y si quisieran adquirir una probada y que he estado usando durante años para operar bitcoin de manera rentable pueden enviar un mensaje al correo que encontrarán en el comentario fijado que tengan un excelente día nos veremos en el próximo vídeo hasta luego